Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un papel en este majedón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé No, poné algo más hospitalario, porque... Hospitalario o hospital No estoy en condiciones de hacer este programa Pero voy a dejar la vida ¿Por qué? Voy a dejar la vida Porque yo me debo... No, pega seis temas No, pega seis temas Porque soy una mujer de radio, Danila Soy una mujer... Por fin te animaste a... Sí, 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 sí Estos son los mejores programas, los que uno piensa que va a morir a o vivo Ya me escucharon ayer con unas flemas, los oyentes ¿Y la joya esta? ¿Cuál? ¿Esta? No, esa ya la vi, el anillo de plástico ¿Eso? Esta es una pulsera de oro, Danila ¿En serio? Sí Era de mi mamá ¿Se la regaló cuando cumpliste el foro? No debería salir a la calle con esto No, de ningún modo Eh... Sí ¿Eso te regalaron tus papis cuando cumpliste el foro? Sí, Danila, algún problema Eso y una campera Muy bien, la campera Pero más, las camperas están caras, Danila De oro también, la campera Las camperas están caras Empecé a ver precios de camperas usadas Y sí, directamente usados, yo también En Mercado Libre directo usados Mercado Libre, Cocoliche Pero con todo lo que tenés Porque aparte tenés... Vos vas al guardarropa de Danila Sí, pero tengo... Y podés hacer una casa... Sí, pero tengo remerita fluo y... Siempre es poco, Danila Y te agradeces, no tengo ropa real para el frío real Claro Siempre... Hárate con este producto nuevo, que es vistosísimo Pero no abrí una... Igual hoy hace 19 grados Hoy sí Pero refrescó recién Ah, sí, y te cagó la vida Pasé por la casa de Danila, le toco timbre Hoy... El sketch no lo sé El sketch El sketch del capítulo de Friends Sí Y... Se oscureció de pronto Y hacía frío Yay, volvió el invierno Y no pasó el chico De la bici No, yo tengo una teoría que falleció ¿Eh? ¿Por qué? Porque es clásica historia de amor Ay, no Que muere él No digas eso Y bueno Y bueno Pero a vos no te afecta esto No, yo no siento nada por esto Y no, ni el nombre sabe La verdad que no El que siente mucho al parecer es el chiquito Sí Que no estás nada bien vos tampoco ¿Qué pasa? Necesitás café Yo no te traje, ¿sabes por qué? Porque me siento mal Chiqui, no voy a sostener dos cafeses en la mano Oh... Qué puta No, no, no dice el chiqui No, no, no Igual, siempre que vos decís que te sentís mal Tu umbral es medio bajo Ah... ¿O no? Me parece, ¿no? Por favor Estoy tosiendo hace 25 días Pero por ejemplo Ahora ya van 7, 8 minutos No tosiste desde que yo llegué No, estoy aguantando Ah... Porque está en escena Primero estoy en escena Segundo estoy muy concentrada O sea, en no toser Ah, ok En algún momento va... No, en algún momento va a salir Pero estoy como... Haciendo todo Ahora que subió el dólar 3-13 Tengo más tos Estrepitosamente Suba del dólar Me dio más tos por eso Sí Y tengo una pregunta ¿Sube el dólar? ¿Baja el COVID? Baja el interés en el COVID por lo menos, Daniela Ah, el interés seguramente Los casos no creo Igual... Igual, por ejemplo Yo no tengo COVID Le digo a la gente Me hice un tipo... Todo tipo de tests Igual Ya quedó instalado El barbijo Sí Porque yo ahora Si la gente me ve toser Queda mal Entonces tenés que tener el barbijo puesto Para no... Para no... Yo igual te digo Hoy... Vos te agarrás una gripe Sí ¿O te agarrás COVID? Te morís Ah, no Es lo mismo Es lo que yo estoy diciendo ¿Vos te agarrás angina? Sí Y es peor que COVID No... Te dan unos antibióticos Yo me agarro angina Me dan un antibiótico Obstamox Una cosa que me dan Una cosa que te encanta A vos tomar antibióticos Que me encanta A los dos días estoy fantástica Tengo que terminar... Me ponen ese hongos vaginales Un mes Cuando tomo un antibiótico No, pero yo no tengo vagina A él no le pasa eso A mí no me pasa eso Pero a mí sí No, hay mucha gente A muchas mujeres el antibiótico Le saca hongos ¿En serio? Sí, es un clásico Es un clásico Son vaginas de espuma Son vaginas de espuma Son vaginas de espuma La mía es... La mía es de hierro No pasa nada La tuya sí De hierro doblado Escuchá ¿Qué? Me olvidé ¿Qué serie viste ayer? ¿Por qué pensás que vi una serie ayer? Porque te sentís mal Si viste en la cama así Ah, sí, 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 sí Terminé de ver The Boys La de los superhéroes malos No la voy a ver Porque me dijeron Que es muy violent Es muy violenta Mira, no la veas Y me faltaban tres capítulos Y yo no lo sabía ¿Usted ve la vieja que pensó? Pensé que había terminado la temporada Es que todos los capítulos terminan tan arriba Que todos pueden ser final de temporada Ya está Qué lindo eso también Son muy, muy buenos No me gusta esto que ponés La mosca La mosca zetze La mosca zetze No Se dice el ordinario de Matías No recuerdo cuando mi prima Ariana cumplió 15 Uh, mi jefa Le mandabas un beso Un beso grande a Ari Qué hija de puta No, buena mina Buena mina Todas jefas mujeres tengo allá Un aplauso ¿A quién? A la jefa mujer A tener jefas mujeres Cuando Ari cumplió 15 Le hicimos con mi tía Gloria Con mi tía Cher Y mis primos y mi hermano ¿Cher es su mamá? No No Es su tía también Es su tía también Que tiene 20 años menos que su padre y el mío Es lo que sería como... Una tía prima es Una tía como canchera Una tía prima, sí Le hicimos una canción con el tema de la mosca Le cambiamos la letra a un tema de la mosca Uy, qué pesada Ah, cancherísimo La verdad que un momento bárbaro ese Yo hubiese querido estar Yo hubiese querido estar Sí, se grabó un video Y se mandó a editar Sí A compaginar Y después nos devolvieron un VHS Muy judío lo que hicieron Ari, no judía Ah, no Qué confusión No, bueno, un poco sí Es a Yeg igual Es a Yeg Pero su madre es Goy Entonces para el judaísmo Bueno, no sé Un poco de eso Lo que hablamos el otro día Un beso, Ari Que no está escuchando este programa Pero muy de la cole todo lo que es Cambiar letra de canciones Es hacer coreos, filmarlos Y proyectarlo en una fiesta, eh Eso es muy de la cole Y mi fiesta de Guinsoo Hubo de todo Hablando de fiestas No nos vamos a hacer las boludas Con lo que está pasando hoy Ay, yo no quería decir nada Sí ¿Lo del dólar? No Yo estuve con ese tema hoy ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿El país se va a la mierda? ¿Y ustedes con qué peloturas están? No, no, no La fecha de hoy, Dani Ah Hoy es el día de la migue Ah, hoy es el día de la migue, sí Sí, 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 sí No nos vamos a hacer las boludas Pelotudas con que hoy es el día del amigo De la amistad, se dice ahora Hoy es el día de la El día de la Podemos decirnos cosas lindas, pide Matías Te quiero, Males Pero a veces no Y yo Te quiero, Luquín Yo te quiero, Dani Ay, qué asco Escuchá ¿Qué van a hacer hoy? ¿Tienen plan? Sí ¿Qué vas a hacer con tanto, Dani? Me había olvidado que era el día del amigo De la amistad, se dice De la amistad Ayer cenamos con Claudia, nos habíamos olvidado Ah, qué pelotudas Sí Y después mis amigas odian el día del amigo ¿En serio? De la amistad, Daniela El día de la amistad De hecho tengo un mensaje de Carla que dice Te dice que es de puta Dice Odio este día de mierda, pero a vos te reamo Ay, te reamo Te reamo Me voy a tomar un vermú Me gusta esta cortina, chiquín Sí Me voy a tomar un vermú con mi amiga Luchi Que sí cree en el día del amigo Amistad, pero la puta madre Pero no, pero no me entra el concepto No me entra el concepto No me entra el concepto Yo por el día de la amistad voy a ver a mi amiga Stacy Bueno, el aplauso para ver a mi amiga Stacy Y por ahí el fin de semana meta algo un poco más de Más arriba Más de meterme algo en el cuerpo, algo de eso Sí Más arriba Yo hoy tengo Disculpame que completo Ah, sí, completada Completada, Daniela Mi grupo de amigas están juntas, ellas, en Londres ¿Haciendo qué? De vacaciones ¿Y vos por qué no fuiste? Porque no puedo pagar un pasaje a Europa Y mis amigas sí ¿Y ellas de qué viven? ¿Y ellas de qué viven? Ellas roban Roban, roban Me puso cara de roban mis amigas Con la tuya fueron No quise de estar Mis amigas fueron con la tuya Bueno, yo tengo una reunión de mis amigas En donde se hace, en todos los días de la amistad Se hace el amigo invisible, Daniela Cada una lleva un regalo Era un día que las limonas se lo tomaban re en serio Muy en serio Lamentablemente yo no sé si voy a poder participar en el día de hoy ¿Van todas las limonas? ¿Van todas las limonas? ¿Van todas las limonas? ¿Todas, todas? Sí, 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 sí Más que en mi cumple van Porque algunas que en mi cumple no pudieron venir por trabajo y por distintas cosas ¿Faltaban limonas? Y hoy pueden Faltaban dos o tres Estaba muy fuerte la mesa esa ¿Viste? Sí, estaba fuerte Y entonces hoy se hace con un regalo Mirá que ratatuit las limonas Sí No más caro de 600 pesos Qué hija de puta ¿Qué? Nada, un bonobón Un bonobón No, boludo No, bueno, también hay que pagar todo tipo de Todo tipo de tragos y comidas Para pagar Paramelolipo Son ratas, somos ratas Somos, tenemos un ¿Cómo se dice? Su base es rolinga Un germen rata Sí Su base es rolinga La gente de Crónica Anunciada que se quiere mucho más Entre ellos Sí, pero son falsos, son falsos Esto mentira Esto mentira Se hicieron un amigo invisible entre ellos Hoy Hoy se repartieron los regalos todo Mirá Era hasta mil pesos Ay, qué pudientes Ay, cómo, deben cobrar muy bien Qué bien que cobran los de Crónica Todo mentira Que digan Que digan cuánto ganan Esos regalos fueron con la tuya, Camila Aparte lo hicieron todo para la story Porque después no se hablan No se hablan, no se quieren Sí, yo lo vi Se pegan en el pasillo Sí Poli y Rochi no son nada mías Se odian Se odian Amorín no se apellida Amorín Odín se llama Odín Muy buena Y acá siguen como Amorín, Amorinda Acá Amorinda se llama No, no, me estoy muy compungida de que no voy a poder ir a la reunión de la amistad ¿Por qué no vas a ir? No me siento para nada bien O sea, no puedo estar sentada bebiendo De hecho, estaba viniendo para acá Y dije voy, salgo un ratito antes para comprar el regalo de la amistad Y me bajo del auto, soy una mujer pudiente con auto, pago el seguro, pago todo, Dani Pago la patente, todo pago Yo lo pago Ah, es patente, pero si el auto tiene sus años ya Pero paga patente Pero paga patente, igual que tengo un Renault 12 Un Renault 12 iba a decir yo ¿No son 10 años? No ¿Cuánto es? Son como 50 O sea, hasta los Falcon, boluda El chiquito que sabe de esto seguro A ver, el chiquito que sabe de esto seguro Claro No puede ser Es mentira Dice el chiquito No te querés jugar No te la jugás, chiquito Bueno, el año que viene no pago más patente Qué chachera La cuestión es que cuando me bajo el auto Con la nuestra igual, subsidiada 25 años, yo sabía Son autos muy viejos los que no pagan patente Esos eran 10 años En Cava nada más Un Ford Capo en L del 2001 ya no estaría pagando Qué lindo 25 o no Ah, todavía no Todavía no No, no, tiene que ser eso, un Renault 2 Un Renault 2 Un Renault 2 Un Renault Fuego Un Fiorino Un Torino Bueno, cállate, que me dan ganas De cambiar el auto Buah, me bajo Qué este deseo De cambiar el auto por uno de 25 años Voy a ir a comprar un regalo de paralel a la amistad Tipo qué? Tipo que ibas a comprar ¿Sabes lo que ibas a comprar? Un Wokinder No, no, uno de esas Yo siempre compro las... ¿Cómo se llaman? Las cosas chinas de los aceites Ah Eso de acá Sí Tipo un Viva por un Viva por un chino Que se llama Tiger, no sé qué Buah Estoy yendo para allá Digo, yo no llego No, yo no puedo caminar dos cuadras Eh Listo Y vos decís COVID Esto es long COVID Igual Y bueno Bueno, Dani Bueno, acá te das cuenta como respeta las limonas Pero no hacia nosotras Y esto es lo que quería decir Ah Yo no voy a contagiar a mis amigas A ustedes sí Porque es laburo No, quijas de... Lucas ya tiene COVID Lucas ya tiene COVID Yo ya tengo COVID No, no, yo estoy negativi... Negativizado Negativizado Eh... No, pará porque... El lunes me agarró un patatus a mí Sí, yo pensé que vos habías vomitado en el bondi No, yo ya me había levantado medio mal Chicos, muy abajo la apertura Y bueno Bueno, pero... ¿De qué crees que hablemos? De nuestras enfermedades Como gente grande Es la vida Es la vida, Daniela De lo que estamos hablando Hacía mucho frío Y yo tenía mucho calor Y yo dije, uh... Y empecé tipo a transpirar tipo ataque de pánico en el colectivo Y le digo, buena chica, ¿podés abrir la ventana? No se abre, me dijo Uh, ¿para qué me dijo eso? Peor Hasta que me tuve que bajar, me bajé en Cabildo y Palpa, creo Ay, qué zona Qué linda zona Y yo ahí me sentí más en casa que nunca Y Belgrano Qué lindo que es Belgrano Es linda la calle Palpa, es linda, ¿qué crees que es? Es linda la calle Palpa Pero él no es que como vos que vivía ahí Claro Es una cosa de Tilinga que le pasa Yo viví después, más de grande Nací en Saavedra Bueno, y... Nací en Saavedra porque tu madre cerró las piernas para que nazcas en Capital Decilo Sí, sí, sí Igual la casa estaba ahí Sí O sea, vivíamos ahí Bueno, entonces me bajé, qué sé yo Me compré un Gatorade y una barrita de cereal Te cagaste encima lo mismo No, me cag... No, es que era como una... Estaba descompuesto a nivel como transpiración, ataque de pánico Como... Ese tipo de cosas Fui al dentista igual Y después llamé a... ¿Lo controlaste? Lo controlé Qué bien Llamé a mi obra social, que no voy a decir cuál es ¿Por qué? No, porque... Es buena la obra social que él tiene Tengo una buena obra social ¿Va? Sí, sí, empieza con O Ah Bueno, ya canchereando con la obra social En un nivel... De pilina De pilina Va Bueno, tengo esa que sí, yo llamo y me dijeron Bueno, ya te sentís mejor Igualmente te vamos a hisopar Y me fui a hisopar Y me dio negativo ¿Cómo te gusta irte a hisopar? ¿Podés decir cuántos hisopados hiciste más o menos en los últimos tres años? 38 ¿Lo tenés contado? Más o menos Más o menos 38 Mentira Sí No Porque yo vivía cerca de la rural Le gustaba mucho ir Iba cada tres minutos No, con la nuestra Todo esto con la nuestra Sí, con la de ustedes Va, con la de ustedes no Con la de gente que labura de verdad Chiquis, a los 10 años la patente del auto se municipaliza y pagás poquito, pero sí pagás igual El año que viene pago poquito Muy bien, qué alegría Vale, ¿podés ir al médico? Ya me preocupaste, vieja Sí, mi marido está igual Pero yo siento que voy a ir al médico y que me va a decir Bueno, es una gripe, ya va a pasar No, no, tenés que hacerte, ¿sabes qué? ¿Qué? El coso es el test post-COVID Fui el otro día, no voy a decir adónde, muy buen lugar a hacérmelo ¿Por qué estamos canchereando con estas pelotudes? Porque no hay más nada para cancherear No, no, me saqué, fui a hacerme todas las cuestiones Hoy es miércoles, ayer fui ¿Y? Ah, no sabes No, no, todavía no hay ningunos resultados Ah, esos chequeos que estás desde la mañana y te hacen todas No, es re breve, te sacan sangre dos veces más Pero bueno, ahí está para ver si 10 años, 10 años para atrás, no pagás patente, amiga Ah, bueno, chicos, pónganse de acuerdo, es una confusión Bueno, me voy a hacer eso, pero no tengo ganas, la verdad Chicas no hablen tanto el día del amigo que me deprime Ah, te quiero decir algo Hoy en Intrusos estaban todos contando lo que hacían el día de la amistad ¿Eh? Y Virginia Gallardo quedó muy expuesta ¿Qué dijo? ¿No tengo amigos? No, yo no voy a hacer nada, o sea, yo tengo amigos de la, pero en realidad Hay gente que no le gusta, mi amiga Carla vive a seis cuadras de mi casa No tiene ganas Podría venir a tomar un vermo conmigo de Luchi, que venga alguna ¿No quiere? Claro Es el Grinch Mirá yo, por ejemplo, tengo un montón, no voy a poder Pero no es lo, lo de Virginia Gallardo me suena a otra cosa Son tres cosas distintas, lo tuyo, lo de Carla y lo de Virgi Sí, lo de Virgi, porque además, a mí lo que me sorprendió es que no pudo dibujarlo Podría haber dicho, no, yo estoy muy cansada, no voy a salir, no tengo ganas de salir Pero se angustió al aire, ¿entendés lo que te quiero decir? El fin de no hacer una cosa, yo voy a una fiesta, no hay eso, el fin de Porque también salir miércoles cuando vos tenés hijos y cosas, es complicado Es imposible, por eso te digo que la podría haber dibujado, no, yo miércoles no puedo ¿Qué tiene, dos bebés, Virginia? Uno, creo Esas son sus amistades, sus dos bebés y el marido No, tiene uno, tiene uno Bueno, un bebé Pero esto, no lo pudo dibujar, eso fue angustiante Para mí pasó otra cosa Porque encima estaba Peñañori, que tenía cinco fiestas Una hoy, otra mañana, otra pasado y otra lunes que viene Esa miguera, se la notó Esa miguera, Peñañori Un beso, Maite, amiga nuestra Quedó expuesta la Gallardo, fue feo, yo me sentí mal Me sorprende igual porque A mí no me sorprende nada ¿No? Es un personaje raro la Gallardo Es rara Para mí yo tenía amigas y con lo de Ford ahí se confundió todo Sí, para mí también Bueno, lo de Ford fue hace 15 años, Daniela Pero tus amigas, las limonas, son mis amigas que están ahora en Londres, las hijas de puta Son amigas mías que están en sala de cinco Pero yo te quiero decir por eso Si ella perdió a los 15, hace 15 años A sus limonas A sus limonas A sus limonas, hace 15 años Y no, y yo ¿Pero alguna vez dudaron ustedes en no ser más amigas de alguna de sus grupos? De las limonas no, querido Son... De las coffee tampoco ¿Qué son? Las coffee ¿Qué? También Las coffee Bueno Tomamos cafecito después del colegio Ya conté esto Las coffee Es lindo las coffee Sí Un amigo de... Mi marido se llama Coffee Le mando un saludo muy grande Relaciones públicas, finísimo Toda la onda Coffee es un apellido... Es un apodo Ah Coffee Me cayeron muy bien los amigos de Lea Bueno, volvemos a lo mismo Gente bárbara Toda gente bárbara ¿Con quién bailé Rolinga yo? Ah Con Víctor Un aplauso Hubo un momento que agarró al paqui más paqui de la historia Y se pusieron a bailar en una perfo Era una danza contemporánea Sí, sí, sí También bailaste con Kaku Bailé con Kaku Salsa Bueno, ya a mí me iban poniendo al que sea Pero bailé con una limona Kaku Rock Con Sole bailaste Con Sole La famosa Sole Y con Víctor Que es también el que El que me dio a probar whisky en mi vida Una persona muy importante Le mando un saludo a Víctor Moser Qué buen apellido Es el hijo de Hugo Moser ¿En serio? Ah, qué honor Muy fuerte Muy arriba a los invitados Muy arriba A los invitados por favor Pasaron tres días y seguimos hablando Fue fuerte lo que pasó Fue fuerte lo que pasó Y también poca vida a los invitados Porque todos quedaron muy arriba con poco No, no fue poco Dale Había unos fuegos Había unos fuegos No artificiales Había una salamandra prendida Claro Bueno Chicos, nos tenemos que ir ¿Sí? No, porque no se lo dice el programa de hoy Daniela Ah No, no O sea, no va a entrar No entra No entran las cosas Esto es Peck Esto es Girl en la tarde Furia Bebé Una tarde con tos Máxima absoluta Si hoy no tenés plan No pasa nada Llama a la Virginia Gallardo Salís el vier... Furia Bebé Este año Con más hambre Y con más sueño Quizás más bebés que furias Pero el orden del producto No altera los factores Ventura es eso Nunca te va a dejar solo Feliz día del amigo Aventura Que nunca te va a dejar solo Como Woody Es de la amistad Ay, la puta Le tocó el micrófono a Daniela Y se está por desmayar Porque tocó boca con micrófono Date por muerta Me duele todo, Dani Me duele todo, Dani Date por muerta Dame, yo también voy a tirar Te chapaste a... Me chapeó fita No, no está ahí fita Está Pitu ahí No, Pitu se sienta ahí Ah, hoy estuvo ahí Lo siento Ah, bueno Me chapeó a los dos Hoy no, vino Fito ¿Dónde estabas? ¿Se sabe? Quiero saber todo Ah, estaba de vacaciones Es verdad que vi a los chiquitos en la nieve Bueno Suavemente Los chiquitos que tienen Hay que decirlo La cara de Pam Son tres caras de Pam En esa familia Y Fito Perfecto Estados Unidos Mi casa Cierran una playa de Nueva York No era que no Todavía es como... Voy y vengo Daniela Bueno, qué puta Pasa que ahora está la Tower allá Y se pone celosa porque... No, yo Miami no es mi casa, eh Ah No, 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 no ¿No es dentro de tu estado? No, no, Miami es la peor ciudad del universo Sí Pero es la que más le gusta a la Tower Es pésima ciudad Miami Lo siento chicos Si alguien tiene algún problema conmigo Con este, con Sky No, yo estoy 100% de acuerdo con vos en este punto ¿Pero fuiste a Miami? Sí fui, una vez ¿Y qué? Ya dijiste esto, me da asco Ya dije, esto no tiene ningún sentido Es... Feo Es feo Es feo Hay algunas cosas de... No, del orden de la arquitectura Ardeco, Daniela Ah, no Que es interesante Pero nada más Ok ¿Vos fuiste a Miami? ¿Vos fuiste a Miami? No, no fui a Miami No tuviste el gusto, perfecto Pero... Pero iría Si me invitan, voy Y ahí yo también, eh Ah, bueno Vos, Dani, no No, yo estoy... Si te invitan todo No No, no, no No, no Estoy políticamente encontrísima De Miami Sí Y yo a esta altura de mi vida tampoco, la verdad Si me da... Si tengo que elegir un lugar para ir Hay una cosa familiar Es medio Pinamar, eh Ojo, eh Sí va a ser una transmisión de Futuro Rock de Furia Bebé En Miami Pero bueno Visto que vos no querés Desde un departamento que alquilamos justo enfrente de Janina de la Torre Claro No, pero la verdad que es totalmente en contra del espíritu de la radio ir a transmitir desde Miami La verdad que no sé, no sé, no coindice, eh En mi familia hay una cosa de odio a Miami, ancestral Ajá Y mi padre, hace unos años, con una novia que tenía que quería mucho ir, bueno Fue odiado, Jaime No me gusta este lugar, es todo feo, para qué vinimos No, pero hay que apropiar O sea, feo, la palabra fea no es fea, la palabra feo no es, Danila No le gustó nada a Jaime Pero Chile, para mí, a mi gusto, para mi gusto Comemos en un bodegón acá a la vuelta, dale, feo Feo no es Carece de alma, puede ser Pero la cosa es feo Bueno, no le gustó a Jaime, ¿qué hacemos con eso? Feo es la ladería acá en la esquina con la caca en la esquina, ¿verdad? Bueno chicos, por un momento Estados Unidos cierra una playa de Nueva York por avistamiento de tiburones Los tiburones, de por sí, no son malos, eh Ojo con esta idea de que el tiburón te va a comer, no es cierta Pero esas cosas que hace la gente en Archío Que ponen a tres boludos con traje de neoprene adentro de una jaula Y los tiran al mar a ver qué pasa con tiburones Sí, y no se los comen Sí se los comen No hay una jaula, no Ah, sí se los comen Según medios locales, los integrantes de la fuerza detectaron dos tiburones Que están haciendo un seguimiento en el área No, perdón Un seguimiento aéreo de las playas A las que se puede acceder Un dron Sí La playa ahí de la ciudad de Nueva York La más cerca es de Coney Island, chicos Que te vas en subte Vos sabés que el subte de Nueva York ¿Qué pasa? Va por abajo del agua ¿En serio? Ah, ¿no sabía? No Claro ¿En qué parte? El subte que va a Brooklyn, por ejemplo Sí O a Coney Island Que va, que cruza la isla de Manhattan Claro Y la cruza por abajo del agua, vieja Claro, lo había pensado Yo me tomé ese subte Y no lo sabía No sabía Estuviste como en un acuario Se te tapan los oídos en un momento ¿Vas fuiste, chiqui? Se te tapan los oídos en el subte Porque va por abajo Le podría preguntar a mis amigas ¿Se acuerdan? Pero están juntas en Londres Bueno Bueno, la bronca Es infinita La verdad que sí Bueno, hay tiburones ahí nomás Entonces Así que bueno Imagínate tomarte un subte De irte a la playa Ni la Y bueno Es alucinante Dejame de joder Las pelotas Pero eso es New York No es la mierda de Miami Eh, palalala Chicos ¿Terminaste con lo tuyo? Sí, Dani Porque lo de los tiburones Es corto Para decir Chicos, amor en el Senado Qué suerte ¿Qué pasó? Otro diputado Que bueno Un senador Diputeta Claro Un senador se chupó una teta también No, otra cosa Ah, bueno Caro Lozada Está de novia Qué hot ¿Sabes quién es Caro Lozada? Pero por supuesto Que sé quién es Por supuesto La señora que no creía en la política No creía en la política Que se vayan todos No quiero nada Está de novia ¿Sabes con quién? ¿Con quién? No me puedo imaginar Con Tetás Con Luis Naidenoff ¿Quién es? Dani Y dale la cara Sabes quién es perfectamente Los senadores Caro Lozada Y Luigi Naidenoff Están de novia Desde hace algunos meses Y ya no ocultan su amor Incluso se los pudo ver Almazando juntos en el Senado Qué pesado Ay, ¿pero qué? ¿Llevaron un tater? No, van ahí Comen en un cosa Que hay Ella se va a casar conmigo Pero todavía no lo sabe No, bueno Dijo él En lo que sería La frase más tóxica del año Sí, no iba a cosechar Fue la frase premonitoria Que en diciembre del 2021 Dijo el legislador formoseño Ah, mirá qué atrevido Durante un encuentro con Lozada Y otros dirigentes políticos Están en el mismo espacio político Ay, sería hermoso Que sea Capuleto Sí No, no, están en el mismo espacio político Sí, están en el mismo espacio político Claro Ok, ok Meses después de que los vieran Por first time Juntos en una foto ahí Con un trasfondo totalmente político La ex periodista Rosarina Que en ese momento Llevaba una semana separada Ay, no, 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 no Contestó con una sonrisa A la afirmación de Naidenoff Aunque al mismo tiempo Se mostró incómoda Sí, porque no quiere Ella no se quiere casar aparentemente Se acaba de separar No está lista Ella acaba de terminar una relación ¿Sabés de cuánto? 15 años 17 años ¿Qué vamos a hacer? ¿Viste que vos la conozco a Lozada? Sin embargo, al parecer En la actualidad Ambos integrantes de la Cámara Alta Ya no cuentan su romance ¿Cuántos años tiene Lozada? No sé Esto está mal preguntar, ¿sabían? No, no tiene más de 50 Lozada No, no tiene más de 50 43 4 o 6 tiene 4 o 4 4 o 4 No, no, para mí tiene arriba de 45 Eso no se hace Vas a ver que en dos años Va a estar mal hablar de la edad de la gente Como ahora está mal hablar de los cuerpos, ponele Claro 49 ¿Viste? Está muy bien Está muy bien Está muy bien Qué bien Qué bien que Sí A ver, dato de No voy a dar ese dato al aire porque es tremendo No, después no salimos más Lozada fue la sorpresa política en Santa Fe Durante las últimas elecciones Bueno, pin, pin, pin El flechazo no fue inmediato No, claro Sí, él ya empezó con estas afirmaciones tóxicas en el 2021 Bueno, ahí él apoyó políticamente Bueno, viva el amor, chicos Aunque sean de derecha, viva el amor Eso a mí, no, o sea, quiero decir No me confundí Ella es ex modelo También Por supuesto ¿Cuántos business tiene ella? ¿Ex modelo, ex periodista? Ella es maqueta Senadora Ella es mocatriz La verdad que todo Modelo, cantante Un estudio relaciona la fatiga del COVID persistente con la ansiedad y la depresión Pero que están describiendo mi puta vida Sí, es tu vida La verdad que acá Malena Pichot Es como el de acá cudo ayer Igual Es tu vida Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña Que fue publicado en el sitio especializado Journal of Neurology Tu hermana Vínculo los síntomas del COVID persistente con los padecimientos mentales como la ansiedad y la depresión Ojo que si ya venías con una basecita así Por eso te digo Después tenés COVID y la 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 Según especificaron de la organización Se considera COVID persistente a la persistencia de confusión mental Fatiga y dificultades respiratorias en los meses posteriores al inicio de la enfermedad La investigación, bueno muy pocas personas, fue realizada en 136 personas Que luego de 8 meses de haber La muestra es una mierda Es muy poquita, es muy poquita Luego de 8 meses de haber tenido COVID señalaron padecer déficit cognitivos Los responsables de la investigación apuntaron que la fatiga está asociada con la atención sostenida Así como con las funciones ejecutivas Que nos permiten mantener la información temporalmente almacenada Para poder hacer tareas como calcular o reelaborar una frase que hemos oído Eso me pasa constantemente ¿Viste? ¿Cómo? ¿Lo de reelaborar la frase? Sí ¿Qué sentido? Por ejemplo, te digo Esta noche ¿qué vas a hacer? Y vos por algún motivo no me escuchás, no me entendés Y yo tengo que reelaborar, reformular, no lo puedo hacer Eh, palalalu Pero vos me decís que tenés que volver a decirme qué vas a hacer esta noche y no lo podés hacer Ponle con otras palabras Pero que es una locura Lo acaba de leer, no es casi igual Sí, pero quiero decir que es una locura que te pase esto A ver, hacerme una pregunta No, justo compré buena la pregunta que haces esta noche es como muy boluda Pero ponle que estoy elaborando un argumento Algo más complejo Ah, bueno No, bueno, porque aumenta el dólar y entonces se trasladan los precios, no sé qué No entendí, explícamelo bien, Danila, ya no podés Es muy fuerte que te pase esto como una persona que es comunicadora y trabaja en los medios La verdad que sí Vos, date por echada Sí, 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 sí Llama Julia Sí, sí, sí En el caso de la apatía asociada con el COVID Su prevalencia pasó el 17% antes de la infección al 62% No No ¿Escuchaste esto? No entendí, me lo podés pegar de vuelta En el caso de la apatía No, que se vaya a la casa, chicos, no vengan enfermos Que se vaya Que se vaya Bueno En el caso de la apatía no tengo yo ¿Cómo que no? Apatía no tengo Yo te cuento, no sé, me estoy por desmayar en el tren, en el colectivo y... Bueno, escúchame Pero pará Tengo apatía con los demás, tuve siempre Apatía, te quiero decir, con mi vida, quiero decir, por ejemplo Me dicen, che, mañana... ¿Por qué no podés reformular? No, no está armando bien la frase Todos fingimos que sí, pero no la está formulando bien Por ejemplo, o sea... Te quiero decir Por ejemplo, así me dicen, che, mañana... No, y nosotros medio que ya hablamos un idioma Que el otro no termina la frase, que eso está muy mal Y ya la autocompletamos ¿Entonces vos? No, entre todos Que pasa mucho entre los hermanos, eso hay un estudio Y que hay que dejarse terminar de decir las frases Porque si no, como empiezas a hablar mal en la vida, en general Claro Yo con mis hermanos digo, viste que el otro no... Y ya como me entendió, bueno, ya hasta abandono porque me entendió Y así estamos Es feo Bueno, la apatía aparentemente subió un 17% a un 62% luego de la infección de COVID Marco Calabria es quien realizó esto Esto hizo Claudia un mini documental de esto Mira, mira ¿Dónde lo vemos? En Filo News Perfecto Yo tengo seis dudas del tema efectos a largo plazo del COVID Una cosita más Yo, luego del COVID, lloro más Esto es verdad, ¿eh? O sea, veo alguna pavada y siempre fui de llorar, pero lloro muchísimo más No No, pero mirá lo que haces, terrible No, escupe sangre, escupe sangre Está escupiendo sangre Me alejo y me pongo cosas en la boca para que no vuelen los ácaros Esto en el 2020 era como Trajiste una voz como Nicole Newman cuando tiró alcohol en... Sí Claro Esto era la técnica Para contar Sí Un poco de zapita de honor Ah, sí, sí Continúe más Seis dudas Y seis respuestas Sobre los cambios de Netflix Yo les hago unas preguntas a ver si les interesa que les cuente la respuesta Porque capaz no les interesa nada esto No ¿Cuántas casas se pueden agregar en cada plan? Nada, ninguna ¿Quieren que dé la respuesta? Sí Una casa No Para usar la cuenta de Netflix en adicional Y se pagará 219 pesos al mes por cada extra Ah, pero... Ah, sí, sí Lo paga el que puso la tarjeta Sí, claro, claro Ah, que... Yo tengo el de alguien que creo que ni debes saber que lo uso yo Así que... Se va a entrar ahora, eh No te lo va a pagar más No te lo va a pagar más Ah, soy tarada Bueno Bueno, ojalá que... Yo soy la proveedora de Netflix de mi grupo familiar ¿No? No No ¿Se puede usar Netflix durante viajes a pesar de no estar en casa? Sí, claro Sí, se puede Sí, claro ¿O no? Sí Porque tenés tu propia cuenta La respuesta es sí, los viajes están incluidos No están incluidos los viajes Es que es la misma cuenta Nos quieren boludear acá Sí, sí La gente de la... Estoy lista para la próxima pregunta, Dani Sí, a ver ¿Cómo se puede agregar o quitar un hogar? Vas a la ruedita, ajustes, quitar subsidio ¡Preguntas fáciles! Ven la respuesta Para este fin, habrá una nueva función para administrar casas Se podrá controlar desde donde se esté utilizando la cuenta Y quitar casas desde el momento en el que el usuario desee Claro Muy policíaco se volvió todo Sí Quitar casa No Los juegos del hambre Los juegos del hambre total Yo el otro día hice una Antes de todo este asunto del dinero Sí Estábamos con marido queriendo ver, no me acuerdo qué porquería ¿Vos ahora? ¿Qué? Ah, estás en Londres Sí Chao, volar casa Sí, a las hijas de puta de mis amigas todas volar casa Y Netflix me dice No podés seguir viendo porque hay demasiadas cuentas, no sé qué Y estaban mamá y Luis ¿Cómo? Chusa y Luis viendo cada uno en un dispositivo distinto cosas distintas Entonces les escribo Che, pueden ver Pónganse de acuerdo, chicos Pónganse de acuerdo porque si no, no podemos ver el final de No me acuerdo qué mierda estábamos viendo Ah Ninguno de los dos me contestaba Agarré y cambié la contraseña No No No, qué hija de puta Volar casa Volar casa Hace un par de días me llama José Che, ¿nos podés sacar el castigo de Netflix? ¿Queremos ver una cosa con mamá? Bueno Qué maldita Y bueno, qué maldita, la palabra es maldita Sí No, pero les había quedado una cosa como que les quedó abierta En realidad ni estaban jugando al buraco en otra habitación ubicadas como Claro Volar casa directamente Che, esto es hermoso A ver Tesoro en un basural de Santa Fe ¿De la provincia de Santa Fe o de la calle? No hay basurales en la avenida Santa Fe ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿En la avenida Santa Fe? Vos tenés que salir un poquito más por la calle ¿A dónde hay un basural? ¿Por qué dices? No, basural no Basural es otra cosa Está en Alto Palermo, pero Empleados municipales hallaron en un basural de la localidad Santa Fe Es una oficina de las parejas, se llama la localidad ¿Qué linda las parejas? ¿Sabés cuánto? ¿Cuánto? 50 mil dólares Ay, la puta madre No es un derpa igual Bueno Bueno Pero podemos medir todo en términos de derpa Igual Multiplica Están bajando los precios Están bajando mucho los derpas Ojo Ojo En San Martín el chiquito te consigue algo por 50 lucas Humor ambiente No quiere igual ¿Qué es este prestamista del chiquito? El chiquito El chiquito de inmobiliarias El chiquito de propiedades 50 mil dólares que se cayeron de una bolsa dentro de un viejo ropero Ah, chicos, cuidado Se mueren las abuelas y es un desastre Sí Porque se olvidan Sí, sí, porque Porque hay desconfianza bancaria Entonces la gente guarda la guita en cualquier lado y se olvida Ahora, los empleados municipales ¿Quiénes son? Yo te quiero decir Esto es para charlarlo, eh Porque si yo encuentro algo en ese nivel de basura Sí ¿Cómo lo devolves? ¿A quién le devolves? ¿A quién le devolves? Porque una cosa es en un colectivo, en un taxi, en un no sé qué Lo puede... Pero, ¿en un basural? ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, ¿a quién se lo devolves? ¿Al Estado? ¿Al Estado, verdad? Pero, ¿qué? ¿A esta gente lo devolvieron? ¿Quién lo devolvió? ¿Quién lo devolvió? ¿Quién lo querida al aire? ¿Quién lo ha quitado ahí? Pero por eso, ¿a quién se lo devolvieron? ¿A la oficina de la poronga se lo quedó la señora que atiende? Al enterarse del hecho, decenas de personas fueron hasta el basural para buscar más billetes Ay, sí No, pero chicos Y lo que se había caído, Danila ¿Cien dólares? Son cien dólares, querida Se rompe un camión con whisky Y yo voy, a ver qué puedo rescatar Sí Sí, escucha, me carnean, chancho, que se caen de un camión No van a ir a buscar dólares, por favor ¿Dónde es? Dice el chico que está para ir para ahora mismo El hallazgo de los trabajadores municipales se hizo viral por redes sociales Y cadenas de WhatsApp Lo que motivó que decenas de personas se acercaran este martes al lugar Claro, se ve que lo encontraron y subieron Sabés que me siento muy sucia Pero la verdad es que si yo encuentro eso No lo subo a ninguna historia Yo es lo que pensaba, ¿quién fue el boludo? Yo no voy a la pelotuda en 3D, me voy a casa Sí, somos tres empleados municipales Que encontramos una bolsa Dividimos Dividimos y listo Claro Porque no es lo mismo que una valija en un restaurante Una valija en un taxi En un placar Igual discúlpame Es raro Disculpame Yo te disculpa Disculpame Te disculpa Vos encontrás Sí Un objeto de valor Ya sea un iPhone Dieguito Ya sea una linda cámara No, yo devuelvo La culpa me cargó Pero escuchame El tachero No es el duermo Nunca te va a dejar solo Se lo dejó Lucas que se acaba de bajar Sí, claro Y bueno No, yo digo si sos el tachero Ah Y encontrás O si sos un O si sos un Peatón Un viajante Y también lo encontrás No se lo dejás al tachero Bueno, no sé qué haces Intentás Quiero decir que justo en la basura No, es de nadie Pero esto era una cartera de tropea Metido abajo De 50 kilos de mugre Y claro Con 50 mil dólares Bueno, ya está Tropea Besos a la gente de tropea No sabe, la gente de tropea No tiene nada que ver con esto Pero hace carteras de señora Operario municipal ¿Qué cartera de tropea? Claro, de linda Es una buena cartera Para guardar 50 mil dólares En un placar No lo dijo en vano Operarios municipales Mientras estaban trabajando Con una máquina En el basural Rompieron un ropero viejo Descartado En el lugar Y el ropero Tenía como un doble fondo Y la de la cartera de tropea Sí Pero puede ser que tenía Como Sí Y volaron los billetes Como un caballo salvaje Danila Qué peliculón de reputísima madre Que lo parió Es mala Tenés que verla de vuelta Sí Dejame paz No envejeció bien Callate las dos Callense hijas de puta Según testigos Se habría contabilizado Hasta 50 mil dólares O sea que son 6 millones y medio de pesos Prefiero decir 50 mil dólares Porque un millón de pesos Para mí es Llegamente No, no, no Esta línea es una mierda Por una cosa así La mataron a Lali Viste que hay uno En España Que pregunta ¿Cuánto ganás? Sí En el hormiguero Pero ella lo dice en España ¿Qué dice? ¿Qué mierda los pesos? No, dijo Sí, tengo No sé 10 mil dólares Pero en mi país Es un montón Pero acaso Es una pavada No, no, no No fue tan así No fue tan así No, no fue tan así No digo en mi país Aguante radical Sí Dijo como Bueno Tengo unos pesos de mierda Quiso decir Ah, sí, sí Sí, como diciendo ¿Pero vos cuánta plata tenés? Ya la pregunta corrida La pregunta es rara A todos le hacen esa pregunta ¿Pero cuánta plata tenés? ¿En qué sentido? Y ella dijo Tengo pesos Como diciendo No tengo nada Ah, le preguntaron ¿Cuánta plata tiene en general? Sí ¿Cuánta? La invitan a Malena Le dicen ¿Cuánta plata tenés de ahorros? Vos Y tenés que contestar Igual Te digo En otros países La gente habla más abiertamente de guita A nosotros Porque nos han educado Para que sea un dato de la intimidad Para que nadie sepa Cuánto gana nadie Y nadie se anima a reclamar nada Esto es una discusión Que tengo con Vanessa Stout Hace muchos años Yo creo que acá El dinero está muy asociado Con la corrupción Y tener dinero Está muy mal visto Porque no hay manera De tener dinero De una forma Lícita Lícita Pero también hay como una cosa De que es como un dato De la intimidad Y como También a las patronales Les viene bien Que la gente no se anima A hablar de guita En general Es como el sexo Y el dinero Son cosas como bueno No sé De las puertas para casa Yo creo que es algo De lo ¿Cómo se llama? De la Como Eugenia de Chikov Que es lo que hacía Protocolar Y ceremonial Sí Como que es de mal gusto Claro Como hablar Como de eso Y de las cosas escatológicas Pero eso ¿De dónde viene? Eso te quiere decir Puede ser Daniel No te voy a discutir Puede ser Yo con las 50 mil dólares Me los quedo No se los ve a nadie No había visto nada Me di cuenta Que había enganchado algo Una bolsa No le di importancia Dice uno de los trabajadores municipales Se desconoce Quién era el duño del dinero Ya que fue encontrado En una bolsa Dentro del cajón De un mueble descartado ¿Cómo no se hicieron los bolos? Igual yo me imagino Mi cara de póker Llevándome eso En mi mochila Y sería Primero que al otro día Ya tengo pieles Encima Claro Ya sospechoso enseguida Un Rolex Un auto Yo no entiendo Quizás había muchos testigos Quizás explotaron los billetes Por los aires Y había mucha gente Y ellos no pudieron esconder La noticia De que encontraron 50 mil dólares Y se reparten ahí Entre los que estaban Qué sé yo No sé Todo muy Qué boludos Que avisan todo Paguante radical La gente La gente Cuidado con la clase Con este audio La gente Sube todo historias Y el pez por la boca muere Danila ¿Sabés que me contaba Una persona que conozco Ligada a la policía? ¿Qué? Estos contactos Por ejemplo Para que me alejo Sí Adelante Que parece que No Es que no se puede Estoy por contar Una anécdota buenísima Acá se rompió el ropero Y se agrieron Estoy tapando Bueno esta persona Me contaba Que encuentran A muchos delincuentes Malvivientes 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 Porque ponen todo Como unos tarados En Facebook Sí Hace mucho que pasa Pero son boludos Sí La gente Estás Secuestraste a alguien Este O te fugaste Y suben una historia En Brasil Sí, sí O mucho más pedor Acá en lo de Lucas Sí Comiendo un churracón Pilar O sea Claro Sí, sí O como Acá estrenando bici Bueno, dale La bici es robada Claro La bici es robada Aparte La dueña o el dueño Pone por favor Si ven esta bici Y los publica en las redes Díganme Porque me la robaron Y la Ah, la tiene pirulo Sí Se sacó una selfie Re simbol Nicole Neumann Publicó un video De su hija Cayéndose en la nieve Y Mika Biciconte La criticó en sus redes Ah, sí, sí Estoy muy al tanto de esto Contá todo No, sí, contá mejor Porque yo no lo vi Estoy muy al tanto ¿Qué? ¿Pero se cayó feo en la nieve? Nicole Neumann ¿Cuál de las nenas? Creo que la más chiquita Indiana Imposible saber el nombre ¿Es poliana o palmolido? Indiana Se llama Indira una Indiana y palmolido ¿Clubel? ¿Ciena? Hay una que es ciena Estoy segura Bueno, una que está jugando En la nieve Pero Al lado de un precipicio No Y se tropieza Y Nicole Neumann La filma y se ríe No A mi entender Lo de Nicole Estuvo Pésimo Pero Mika Vichiconti La verdad que Muy buscarroña ¿Pero no te podés rir De tus hijos? Sí, pero Estaba en situación De peligro No es que se cayó La nena La nena se cae en la nieve Te reís Perfecto Pero si atrás hay un precipicio A ver, ¿cuán precipicio? Es mejor agarrar a la nena En vez de reír Ella dijo ¿A dónde te metiste, Seni? Claro Se la escucha Nicole Atrás yo veo un precipicio La verdad Y Igual dijo Cuidado No te caigas, por favor En el precipicio Pero a mí me agarra una desesperación Que la agarro de los pelos No la estoy filmando Pero Mika Vichiconti No tiene que ¿Y qué le puso? La otra Diciendo ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vos sabés que esa reacción Que tuviste? Mi mala tenía mucho Que cuando estaba En situación de peligro Y no me pasaba nada Me agarraba de los pelos Como bronca Y yo lloraba Del susto En realidad Pelotudo Pelotudo de mierdo Bueno Pero estás vivo Gracias a eso Pero estás vivo Claro Bueno Lo que te parece gracioso Es totalmente lo contrario Dice Mika Vichiconti En la historia Eso Sin mencionarla a Nicole Pero se entiende que es a Nicole En vez de filmarla Ayudala a cruzar Un lugar que es riesgoso Prevenir antes de curar Se cae de ahí Y podría pasar a mayores Cuidemos a los menores Es grave Sé consciente Esa es una redacción Medio post-Covid Con problemas cognitivos Sí Igual Yo en este punto Sí No Vichiconti Esto va mal Voy a bancar a Nicky Neumann No Yo Es raro Es raro lo que hizo Vichiconti Muy buscarronio Es raro El rol que tenés De step-mom Empezar a dar clases de maternidad A la mamá titular No A la mamá titular Que es madre hace 15 años Y vos hace 3 meses Calmemos no Con mis hijos no Con mis hijos no Vichiconti Vichiconti Si alguna novia de papá Le hubiese dicho a Chusa algo No ¿Qué? No, no, no Lo que dijo la Tauro La Tauro dijo Se va a tener Si a mí Si la novia de mi ex Dice algo de mi maternidad Se tiene que ir del país Claro ¿Eso dijo? Sí Es un terreno muy mamaluchón En el que te metes Sos pelotudo Mirá, yo a mamanto Hace media hora Y estoy totalmente al tanto De todo lo que pasa En precipicio Luego pidió Somos comunicadores Oh, esta pavada Puedes tener seguidores Esos comunicadores Ella no es comunicadora Que vaya a Eter Decirle Vichiconti No son comunicadores Son dos modelos Jodiendo Jodiendo las pelotas En los medios Hace rato Vos y Karol Osada Vos y Karol Osada Se dejan de joder Y tenemos que ser responsables Y responsables De lo que hacemos Y decimos Acá termina el tema Para mí Bueno, pero lo empezaste Vos, mami Lo empezó ella Y lo termina ella Y nace, habla más Qué densa Y salió Cubero A bancarla Y sí, ¿qué va a hacer? ¿Y sabés qué dijo Cubero? No se metan con Vichiconchi Un personaje entrañable Un conflicto cercano Un giro inesperado Un final asombroso Y una secuela olvidable Taller de guión Con Malena Pichot Si tenés la historia perfecta Que el mundo necesita Mándanos un mensaje Vamos a robártela Pero en el buen sentido 17-19 Se viene el taller de guión ¿La gente está lista? ¿Hay mensajes? ¿Han mandado? Recordamos la consigna Por supuesto Una persona nueva Llega al grupo de amigues Y desbaratará todo Desbaratará todo Y desbaratará todo A ver, ¿qué me dice la gente? A ver, ¿qué hacen? Este guión trata de Un grupo de jornaleras Amigas No, no, pone pausa ¿Qué jornaleras? ¿Qué jornaleras? ¿De jornaleras? ¿Personas que trabajan por jornada? ¿O jornal? Por ejemplo, en una plantación de café Bueno, adelante Continuamos Que tienen una cooperativa Ahí está En un campo tomado Ah, muy bien Danila Campo tomado Y se muda una vecina nueva Uy, 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 uy Nadie la había visto antes Y se va acercando a poco el grupo Sí Primero Esto cambia con el aroma de mujer No, chico No, no, no Dejá, deja, capaz pasa otra cosa Generando disturbios Hablando sobre una nueva productividad Pero que, obviamente Como conocemos el trabajo hoy Escondida Se aburrió el chiqui Se aburrió el chiqui Largas y condiciones horribles Se va a ir armando un complot Contra ella de a poco La investigan y se dan cuenta De su verdadero perfil Y es una hija de José Google Que quiere destruir Este posible Esta posible cooperativa Basta, chiquis Si el chiqui pone rápido Yo no puedo hacer nada Significa que no gustó el guión Lo siento Había una bajada social Era una película Medio de Pino Solana Sí Era una película de Pino Solana Era la hora de los hornos Sí Y bueno Es válido también Tener una buena bajadota de línea A esta ponerle bajada de línea Sí, bajando líneas Sí, muy bien A ver, siguiente Para taller de guión Sí, es acá Sí, sí, es acá Esta es la historia de Sofía Sofía Una chica que tiene cinco amigas Con las que se juntan a jugar a la pelota Y conociendo un día Que necesitaban una más Porque una faltó Sí, me gusta Necesitaban una más para el equipo ¿Y quién llega? Y esta chica empieza A juntarse a juntarse en este grupo de amigas De las futboletas De la futboleda Entonces, de a poco Ve cómo las cosas van cambiando Las dinámicas De golpe empieza a haber miradas extrañas Claude Albert El amigo para arriba de la mesa y le dice Yo sé cuál es tu problema, Jimena Te estás garchando a todas mis amigas No, cualquier cosa, sacámela porque el conflicto Es poco el conflicto Porque lo único que hay antes del grito Arriba de la mesa son miradas No, no, me tenés que Tiene que haber un increchendo Pasamos de miradas a hija de puta Te cogiste a Lucas No, no, no Es bueno igual No, chicos, hoy estoy muy exigente porque están drogados del otro lado A ver otra historia Hola, mando audio para el taller de guion Es aquí La historia ocurre en un grupo de amigas Sí En que una de las amigas empieza a hacer un taller de danza butos Y empieza a relacionarse con chicas muy hippies Y una de sus compañeras hippies Ella la empieza a llevar a las reuniones de las amigas del secundario Hasta que un día Esto es historia verdadera Se empieza a dar cuenta a un par de amigas Que la chica hippie Este es el tema de la película, obviamente Y esta es una historia biográfica Me da la sensación de ella Me gusta el telar buto Sabes que yo tengo amigas que han estado en telares ¿En serio? Hace muchos años No, Soleno El bus de las actrices No, previo al colectivo de las actrices que también tuvo su propio telar Y yo me acuerdo de discutir mucho Y un día no hablaron más del tema Lo que yo supongo que se dieron cuenta De que pasaron meses, meses, meses y no ganaron dinero Y el tema ¿Sabes qué me pasó? El tema quedó tabú se llama ¿Quedó tabú? Me pasa con mi amiga La que estaba en una secta Bueno, todos los números indicaban que estaba en una secta En un momento no hablo nunca más Ni del maestro Ni de la gente del taller Ni de nada De nada ¿Y pero la seguís viendo a ella? Sí, sí, la sigo viendo ¿Y nadie retoma? Es una compañera en otro trabajo No es primera abriola ¿Pero puede ser que continúe en la actividad y no hable más? También puede ser Cuidado Cuidado A ver, más guiones Hola, ¿qué tal? Para la taller de guión Sí, por acá, por favor Bueno, muchas gracias Bueno, se habla sin mí Bueno, esto transcurre un verano en la ciudad de Buenos Aires Un grupo de amigos Muy, muy unidos Muy unidos En este grupo de amigos resaltaba la personalidad de una muchacha Que ese verano decide cortarse el pelo Estilo garzón, medio rock set, platina Muy poco el conflicto Que van a la playa Sí Y aparece en esas amistades de verano Una persona con el mismo corte Chicos, muy poco Es muy poco Sácame lo del aire Es muy poco el conflicto Corte de pelo Yo empiezo a ver una película y de repente Se cortó el pelo como yo Chicos, es muy poco Pero los bañeros más locos, ¿cuál era el conflicto? Que estaban locos Una teta, una teta Una teta Che, cómo entraron a robar en este supermercado, ¿eh? Como en las películas, estoy viendo Mirándonos ¿Dónde es esto? Violento ataque de la banda de Brian a un comercio Mirá que cheto el comercio Sí, lindo comercio Lindo comercio Lindo comercio, ¿eh? Pobrecito Es de esos que tienen la verdura en pequeñas bolsicas, ¿viste? Ordenada, la verdura ordenada Bueno, a ver, más taller de guión Esta historia transcurre Mira, la chabona sigue tomando Bueno, ahora ¿A quién de nuestros chongos te comiste vos? Y empieza a saltar un poco de mierdita Porque todas se habían estado revolviendo la basura Y la obra se llama Hermanas de Leche ¡No! Es una ordinaria Es una ordinaria Porque estamos escuchando y de repente tengo que escuchar Hermanas de Leche Hermanas de Leche, bueno Me gusta cuando dicen el vago La verdad que... Por ahora para mí va ganando la debut Sí A ver, ¿hay otro más? Hola, aquí al taller de guión Es aquí Sí Bueno, resulta que invitas a tu junta de amigas A una antigua conocida Esta chilena Una querida amiga Sí Que solo conoces por correspondencia Sí Por carta Has visto fotos de ella, pero solo de cara Perfecto Y llega esta junta con tus amigas Pero para coger Tu invitada especial Y resulta que la chica Sí No es una mujer Sino que es una sirena Bueno Una nena, pero sirena Pero que la llevaron, una pecina Y se presenta en esta junta con su cola, viscosa, rara, extraña Ay, que gane No, que gane esta Son todas muy amables con ella Están todas como asesinadas Todas tocando en las escamas Como encantadas Y tú estás un poco descolocada Usted que habla en segunda persona En una de esas Mi amiga es una sirena Se pone a cantar Y las embruja a todas Las encanta Sí Y todas se transforman finalmente en guerrilleras De las aguas submarinas ¿Qué? Por la defensa de las aguas Por la... El nivel de droga de esta chivina Que no dijo ni su nombre Es altísimo Bueno Bueno, no, no Yo banco igual Esta historia es ridícula Primero ¿Desde dónde la sirena escribe cartas? Mira No se le mojan las cartas No se le mojan las cartas Te quiero decir Que es lo que me pareció Un poco increíble de esto Que dos señoras Que no son lesbianas Se hagan amigas por carta Sí Es raro En el 2022 Ah, bueno Y también Y dos se conocían En la revista Villiquen ¿Qué pasa? ¿Y por qué lo contaba en segunda persona? ¿Te encuentras con una persona? Porque sos vos la protagonista Me parece A ver uno más Hola, ¿qué tal para taller de día? Sí, es acá Bueno, esta historia Es sobre un grupo de amigas Que son prostitutas Bueno Que trabajan haciendo la noche Desde hace muchos años Haciendo la noche Se llaman a... Y se cuidan un montón Se cuidan de los abusivos De las drogas Sí De los peligros de la calle Sí Pero a la vez son muy sectarias Les cuesta abrirse a otro grupo de gente Como las chicas de Dalí Una prostituta nueva Sí Y ellas al principio No les cae bien Pero luego la terminan integrando Sí Lo que no saben Es que esta prostituta En realidad es una policía encubierta Claro Que la están investigando Que si no es Natalia Orey La policía Perdón A medida que va avanzando la trama Esto es botineras Empieza a querer Empieza a entenderla Es Romina Gaitán Y la policía que se infiltra Entonces no sabe qué hacer Y decirles la verdad Chicos Pero bueno Llámenle a la policía En algún momento se va a saber la verdad Las prostitutas se van a querer vengar de ella Pero ella las quiere Y las va a querer ayudar Esto es botineras La verdad que Me da vergüenza Cuando plajean de esta manera Me hacen ¿Sabés qué? Son Cris Morena todas Sí Todas copiando Chicos ¿Terminó el taller de guión? Sí Sí terminó ¿Quién ganó? Pero ganó Danza Butó Sí El telar Butó El telar Se lleva el kit de Apoteque Velas Felicitaciones Hoy uno de los peores días en taller de guión No 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 La siria en Aragüe ¿Estás dispuesta a desnudar tu alma? ¿Estás preparada para saber quién sos? Si lográs decirte la verdad a vos misma Entonces Lucas Román Lucas Con una línea directa a tu inconsciente Disipará todas tus dudas Para siempre Esto no es solo un test Esto Es ciencia de magia ¿Estás lista? Esta es la historia De una chica Llamada Lucas Torrita ¿Qué pasó? Qué mal que empezamos De repente Se viene el test de Lucas Lamento decirle a la oyentada Que no va a estar en YouTube esta semana Porque hoy Esta semana es sin cámaras Porque estamos muy mal nosotras de De cara De aspecto Y dijimos Necesitamos Rearmonizar Renovar Renovarnos Por eso en ese sentido Queríamos agradecer a la gente de Saumar Que nos ha traído Un montón de regalos Del día de la amistad Y de mi cumple también Muchas gracias a Saumar Qué rico huele Qué rico huele todo ahora Sí Hablando de caras Que el otro día Me mandaron una foto De una artista pop Muy chiquita Que tiene 12 Y ya tiene la cara De Janina Sili Basta de hacerse tantas cosas ¿Quién es Janina Sili? Janina Sili No sé cuál es Es una Yo tengo un nuevo material Al respecto En mi espectáculo Tenemos que hablar Sí Que es Que refiere A las operaciones De las jóvenes ¿No? De tanta cara De chupapija ¿Querés tener? Tanta De verdad Tanta cara De chupapija Pero es Lo de las narices Es raro Lo de las bocas Es raro Directamente Es un filtro Es un filtro Es un filtro De Instagram Yo creo que están Tipo todo el tiempo Como ¿Cómo se llama esto Que te hace como Medio achinada? Sí Como Foxy Ice Algo así No sé Te quiero Te quiero encima Nada Encima Solo el 5 De Chanel Bueno Muy bien Muy bien Escúchenme Esta bailé con Caku A todo pavor A todo pavor Agarraste a todos Mis amigos paquis Y les viste bomba Bueno Continuemos Pero tu amigo Él me buscaba Y decía Vos dame indicaciones De cómo voy bailando Quería bailar Sí Quería bailar A toda costa Bueno ¿Cuánto te importa El qué dirán? Ah Qué importante No Es muy importante Esta pregunta Y vamos a ir Con el cuestionario Que es muy importante También Durante tu adolescencia ¿Te vestiste de alguna manera? ¿Escuchaste determinada música? ¿O te comportaste De algún modo específico Para pertenecer Algún tipo de grupo? Sí La verdad que no Ay Ay bella Yo sí Pero al grupo En el que estaba allá No es que me iban a echar Si no me vestía así No sé No sé No de hecho Había una Por ejemplo Nosotros íbamos a ver A Los Piojos Y a La Bersuite Y había una Valeria Hassan Que odiaba con todo su corazón Esas bandas Y éramos amigas ¿Y qué? ¿Y ella usaba esa ropa? No, no, no Ella no iba a los recitales Ni usaba esa ropa Ah Muy bien Qué personalidad ¿Cuál era la búsqueda De Valeria Hassan En términos de look? Elegancia e inteligencia Bien Y ahora Debe tener varias propiedades Bueno Es como el mío De Cartoon está bárbaro Es una mentira Fuera de contexto Igual Cartoon está bárbaro Bueno, continuemos A Obvio Eso es ser adolescente Sí Modificarse para Pertenecer B Quise hacerlo Pero me salió mal Y terminé armando Mi propio estilo Ah O C No, nunca De hecho Nunca estuvo a la moda Del momento presente Siempre tuve Mi propio estilo Por supuesto Muy bien Siempre tuve Mi propio estilo Es Sabes un cachivache Desde que naciste Soy yo No Tu propio estilo Cachivache Desde que naciste Yo nunca Nunca tuve El estilo de la época Pero básicamente Porque me importa cero La ropa ¿En serio? No, mira Callate Hija de puta que eres ¿Qué dice? ¿Te importa cero la ropa? Vos me lo decís En joda en serio Porque yo La verdad no me he visto bien Vos ahora estás vestida Como Sacalo del aire Sacalo del aire Vos emulas mucho Los noventa Que ahora se usa mucho Ah bueno Sí Y bueno Sí, sí Yo emulo mucho A los noventa Vos si yo tenemos Un show donde se habla Mucho de looks No te hagas Ah Pero para Para el show Para la escena Sí me preocupo Pero para la vida De hecho tenemos Un look favorito Con Vane Que es el homeless Está mal decirlo Como homeless Pero es así Como jogging Claro Jogging Y tipo un tapado negro Hasta los tobillos ¿Entendés? Como medio una cosa así Que no lo estoy usando mucho Pero viene con todo Pero viene con todo Es un escando Es un escando Vamos con la Dos ¿Qué te parece más vergonzoso En las redes sociales De los famosos? A ver Todo Ah Que muestran constantemente El cuerpo Sin ningún tipo de motivo Bueno tipo Mariano Martínez Colapapo Colapapo También Colapapo Lo de Colapapo El otro día Sí Saumar Colapapo Bueno Es raro Nada que ver una cosa con la otra Sí estoy prendiendo un saumerio Y me agacho Como guay Eh B Ay que agachada estoy Ay estaba acá De pronto Ay por favor B Que agradezcan canjes Totalmente berretas Hay una teoría No eso amo No pero Hay una teoría De una compañera mía De Ether Por supuesto Que dice El canje es cuando Lo sostenes en el tiempo Ahora cuando Un día agradeces a Grido Dale Te mandaron un kilo Una vez Entendés Pero por ahí Pero por ahí Grido te dijo Te regalo un kilo Pero subime una historia Claro pero Por un kilo de Grido Y bueno Sale mil pesos Bueno para empezar a chaclar Para empezar a chaclar eh Para empezar a hablar El kilo de helado Mil pesos Me encanta para empezar Y si ese es el arreglo Que tenés Ese es el arreglo Que tenés Hay que decir Son cinco empanadas De mi gusto Y acá comiendo esto La verdad Esa sola Esa noche Vas a comer Esas cinco empanadas Y bueno Pero es el arreglo Que hizo la persona No voy a bancar En absoluto Eso que estás diciendo No yo A mi no me da vergüenza El canje barato No Me da vergüenza más Que no lo pusiste A ver no sé La exageración De la felicidad Y el amor En revés Tipo todo lo de Roger Keane Y la Shaina Me da una vergüenza Absoluta Monumental Y absoluta Que ella lo maquilla Todas las expresiones De amor De pareja No estoy siguiendo a esa gente No a mi me aparecen De por ejemplo Que sigo A la revista paparazzi Porque ellos repostean todo Yo también lo sigo No yo te quería decir esto Que también Hay que desmitificar Que Algunos famosos Tienen mucho dinero Porque hay gente Que fue famosa En 1990 Y después se puso Una farmacia Y el canje De grido Le viene bárbaro Le hizo la noche Ese día Se hizo el postre Ah bueno Está bien A mi eso no me da Tanta vergüenza No no A mi tampoco Digo que No es un canje Un canje sostenido En el tiempo Digo No bueno Pero eso tiene ¿Quién tiene eso? Yo tengo Yo tengo Bueno Dale a la parte Tengo un beso muy grande Y a mis amigos Y bueno La verdad que no le importa Es cuando hacen Cuando hacen descargos Y también ¿A quién le importa? A quién le importa Con quién te estás peleando Es bravo también Muy de nuestras tías también Como estados Para mí es peor Hay una que no pusiste A mí lo que más bronca Me da Es lo de las casas Como acá Tranqui Tomando un mate Y es tipo Una mansión Estos los famosos De mucho dinero Y la de los viajes También Cuando empiezan A mostrar Todos sus viajes Por el Caribe Y por No sé dónde Digo Che Qué atrevido Calmate un poco Eso me hace daño Yo traigo café Desde casa Para no gastar Parece que Andan atrevidos Bueno también Los contratan Empresas Empresas de viaje Y lo mandan a joder Claro tienen canje No Si es un canje Es un canje Y el canje Se respeta en este espacio Pero no Pero hay gente Que se va de vacaciones Y quiere mostrar Lo bien que vive Bueno la tower Hoy subió Una cosa Ustedes que se están ahí Cagando de frío Si yo estoy acá En la ciudad más tilinga De todas Para ustedes que bancan Albertico Y es fuerte Es fuerte Es fuerte ¿Cómo eran las opciones? Que muestren constantemente El cuerpo sin ningún motivo Que agradezcan canjes Totalmente berretas O que amenacen Con contar cosas Que a nadie le importa Voy con la C Yo voy con la La del cuerpo también Me tiene las pelotas llenas Pero Perfecto La de El PDA ¿Sabes lo que es el PDA? No Public Display of Afection Ah a ver Es el Digamos La manifestación pública de afecto Ah No me parece Si Tres ¿Quiénes pensás Que fueron más crueles Con la crítica Durante tu vida? A Compañeros de colegio B Mis padres O gente desconocida La C La C Gente desconocida ¿Vos? Compañeros de colegio Repito Mis padres O C Ah me siento Carmen Barbieri Cuando hago la última pregunta En el escalón O Un lugar Nothing Hill Cuando empieza La pronuncia Todo mal Peor que yo Creo que compañeros de colegio La gente que me conoce No me dice nada No charlo Y pero capaz que estás en Los comentarios en Youtube No 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 velas Si pero eso pasa ahora No Es una adolescencia No en un boliche Habrán dicho O esta cara de que O esta Entendés Y vos lo escuchaste Te lo contaron Bueno 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 Vamos con la 4 Si pudieras Ella porque fue una niña actriz Que eras famosa a los 10 Si vos fuiste con la media Una norela Pagón Después de su participación En Amigobios Es verdad Yo estaba en Amigobios Era la que La novia de Andy La preceptora eras vos Si si La que chupaba La pija primera La primera a chupar Una pija de Amigobios Ah bueno No vieron mi capítulo Bueno Porque se pasó Después de las 12 La primera a chupar La primera a chupar Una pija re importante En la historia Un grupo de amigas Está para las incansables La primera a chupar Una pija de Amigobios 4 Si pudieras elegir Un titular de una revista Por un escándalo tuyo Que sea foto en cola Y titular por supuesto Colapapo ¿Cuál sería? A Me despojé de los prejuicios Y ahora me siento libre De cuerpo y alma Es lindo ese Es linda B Creí que había tocado fondo Pero no Ahora siento que resurgí Y estoy muy fuerte Y empoderada como nunca Bien ¿Y C? O C Se piensan que no sé hacer nada Porque soy muy sexy Tengo un posgrado Una maestría Y manejo muy bien mi carrera Obvio que es Yo la hago Yo la hago Porque la verdad Me da vergüenza decir Que me recibí No es cierto Pero ellas tampoco Es cierto ¿Quién tiene posgrado? Si tiene un posgrado No vas a decir Y aparte no aclara ¿Posgrado y maestría en qué? ¿En qué? No importa Vos pon así El de paparazzi Dice Bueno ya está Pon eso Hacen un taller Después del colegio Y piensan que es posgrado No No digan así De nuestras putas No lo digan así De nuestras putas Ay Dios Me dio mucha risa Bueno para 5 ¿Cuáles de estos temas Te parecen más cringe Para que una persona Que no tiene 15 Los baile en TikTok? Vamos a ir con la A5 N5 se llama Te quiero enseñarte Usaron mucho Hasta el cansancio Y a mi me dio Un poco de cringe Que es Trueno Dance Crip Que los ha Y había Actores grandes Haciendo esto Más de las a uno Con un gorro Si 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 Y a todos Les sale mal la coreo Es bueno este tema Igual Si es bueno Pero es difícil de bailar Y no quedar como un imbécil Lo hacen mucho en LAM Lo hacían mucho en LAM Tipo las chicas Haciendo esto Y les salía mal Pasa que esto Con un vestidito de cóctel Es raro Bueno Si Que buen tema Che Trueno Si Si Vamos Yo intenté hacerlo Y yo creo que quedé mal Pero una cosa es ahí en el fragor Si Están todos en pedo Y otra cosa en tiktok Subirlo a las redes Hola que tal Te pusiste ahí Te pusiste la cámara Te fijaste a ver Estar linda Claro A mi ya A mi ya Yo ya Estoy viendo serios problemas Con las redes Te vas a ir de las redes No me voy a ir Porque trabajo con ellas Claro Pero me cuesta mucho Ver cosas ¿Vos estás haciendo contenido Para tiktok? No Ah Me encantaría A mi la estar en la pomada ¿Vos tenés tiktok? Tengo tiktok Es Male Pichot O Malena Pichot Yo también tengo Creo que tengo tres seguidores Lucas y alguien más Si yo te sigo Yo las sigo a ustedes Bueno las voy a seguir No suben nada Bueno yo ya tengo Sus resultados Y los resultados De todo el mundo Por supuesto Dale te mando Ah La mayoría de A Te importa mucho La opinión pública Pero casi No con cosas serias Sino más bien Con pavadas Tengo mayoría de A Si Que mal vestida Que mal habla Me siento identificada Mira con quien sale Mira con esto Mira los amigos Te molesta Porque sobre todo La gente que lo hace Consideras que no está Al nivel de criticar Esas cosas Y lo hace igual Consejos Trata de no seguir A gente pelotuda En redes sociales Hoy Recomiendo mucho Llega a tu casa Limpieza de redes Justo lo que estaba diciendo Mira Pero limpieza de redes De seguidores Y todo eso De seguir cosas Que no tienen nada que ver No al pedo No sigas Bueno vamos con la B ¿Vos que sos Dani? Soy C Perfecto Te importa mucho Cuando se dicen verdades Porque Desconfías de donde se filtró Y porque Porque te aterra mucho Que algo tan privado Se sepa Y eso Estos más videos prohibidos Y puede ser Aparte vos confiaste en algo En muy pocas personas Y lo saben Además haces muchos esfuerzos Para que todo se mantenga Privé Consejos Controlate con los eventos sociales Sobre todo cuando chupas Porque después no te acordás Lo que contás Ni a quien Eso Y sé Esta que sos vos No te importa mucho El que dirán Porque básicamente Pensás que las cosas que haces No le van a importar A los demás O no hay mucho Para exprimir Sostenés Sostenés Que para Para que hablen Tenés que hacer cosas Y generar mucha polémica Cosa que La verdad que no haces Porque sos muy astuta Y lo haces Cuando querés Y a conciencia Soy barba Consejos Nunca sabes A quien le importa Y a quien no tu vida Por las dudas No te confíes de cualquiera Que entre risas Te tire chistes Tipo hate Ojo con esa gente Le pido por favor Tengan mucho cuidado Con la gente que se ríe Y te tira un hate Atención con eso Muchas gracias Lucas Román Lucas Por favor Muchas gracias Ayentada Hasta mañana Chao